Hola amigos y bienvenidos a un vídeo nuevo, un vídeo muy interesante en el que les enseñaré una instalación concreta que creo que para este verano a más de uno le puede resultar muy interesante. ¿De qué se trata? Bueno, aquí les doy una pequeña pista. Efectivamente, una unidad exterior de un aire acondicionado de casa, del típico split que tenemos en casa. Pero, ¿es esto un elemento que se pueda poner en nuestra autocaravana? ¿Es fiable? ¿Funciona bien? ¿Qué tal la autonomía se puede usar en itinerante o hay que estar conectado a una red camping? Muy bien, todo esto lo veremos a continuación. Así que, si te interesa este vídeo, quédate hasta el final. Y es que el día de hoy tenemos una visita muy especial en nuestra casa. Nos visitan Bamboo y Whisper. Algunos de ustedes los conocerán o los habrán visto en All This Human, que es el canal de YouTube, a través del cual comparten mucho contenido y, bueno, muchísimas otras cosas que hacen para vivir una vida nómada en su casita con ruedas. Vamos a sumarnos a ver quién nos puede recibir aquí. Uy, fíjense qué bonito el dibujo que tienen en la fachada. Escucho unas voces por aquí. ¡Hombre! ¡Qué sorpresa, Fede! No te esperaba por aquí. No, para nada, ¿no? Buenos días, señor. ¿Cómo te va? Bueno, bienvenidos a nuestro humilde hogar. Ya no tan humilde ahora que tenemos un aire acondicionado aquí arriba. De humilde nada, capitán. Tenemos aquí una instalación más potente que mi casa. Como lo he presentado brevemente a su momento, él es Bamboo. Comparte mucho contenido a través de sus redes. Lo podéis encontrar como All This Human y comparte su vida y vive en esta casita con ruedas tan mona, con Whisper y con su hija Asia. Bueno, Bamboo, quería enseñarles en concreto el sistema que has montado de aire acondicionado, pero también aire acondicionado con baterías, porque digamos que tu instalación de baterías fue casi una cosa pensada para poder darle servicio a este aire acondicionado. Exactamente. ¿Qué aire acondicionado has montado? Así, a grandes rasgos. Bueno, estuvimos buscando así entre las distintas opciones y vimos que los que vienen incorporados en las autocaravanas, en general, los que están pensados para ellas, no son tan eficientes como nos gustaría. Por eso dimos varias vueltas antes de instalar un Dometic y nos encontramos con esta maravilla de aire, que es un Mitsubishi. Para nosotros era muy importante que fuera silencioso. Entonces encontramos este, que bueno, en su web dicen que es el equivalente al sonido de una hoja cayendo de un árbol. Qué poética la web. Y ahora que estás haciendo muchas entrevistas, te viene casi como si fuera una oficina itinerante. Es perfecto porque las autocaravanas se ponen muy calientes durante el día. Estamos ahora casi entrando en el verano. Hemos entrado en el verano hace poquito. Y claro, esto se puede llegar a poner a veces a 40 grados, que ya nos ha pasado, se sufre mucho. Entonces, bueno, el aire hemos visto que nos puede poner la autocaravana, si queremos, por debajo de los 20 grados. Fácilmente en un día caluroso. Guau, guau, guau. Vale, y más o menos, para que nos hagamos la idea, ¿de qué potencia frigorífica estamos hablando con ese aire? Este son 3.300 y pico frigorías, por ahí andan. Vale, y le tenés calado ya el consumo, al menos en las fichas técnicas, ¿has visto lo que consumes? Ahí me pillas, no sé exactamente. Mil vatios. Mil vatios. Sí, bueno, es que ya lo hemos estado tanteando un poco y tal. Y si estos aire acondicionado, cuando la potencia nominal, de cuando ya están trabajando y demás, y se estabilizan, los arranques suelen ser siempre un poquito más bruscos, pero están sobre los mil vatios. Para la potencia que tienen estos aire acondicionados, está muy bien. Sí que es verdad que son más eficientes. La pega, entre comillas, que ahora lo veremos, es que, claro, aquí tenemos dos elementos. La unidad interior, el evaporador, que lo tenés acá, y luego la unidad exterior, que ahí está el condensador, el ventilador y tal, que es un elemento aparte que hay que llevar y ubicar en una autocaravana. Y eso es otra. No nos lo esperábamos, pero cuando recogimos el pedido, nos encontramos con una caja enorme y muy pesada. Verdaderamente estamos instalando una unidad ahí afuera que pesará en torno a los 50 kilos. No sé cuánto es exigente, pero es pesado. ¿Y eso no lo habíais contemplado en el principio? No sabíamos que pesaba tanto. Veíamos esos aparatos en lo que son las terrazas de las casas y tal. Claro, lo imaginabais. No, de esa sensación. Pero bueno, hay que anclarlo muy bien. Os lo enseño. Vamos a verlo. Y voilà, aquí la tenemos. Bueno, sobre todo era muy importante tener unos soportes que fueran fuertes. Esto, que se ve así a simple vista, como si fuera plástico, lleva un refuerzo metálico por dentro. Ah, claro. Bueno, el plástico será un recubrimiento para la intemperie, para que no sufra el metal. Claro. Correcto. Así es. Luego, pues, toda la instalación del aire tiene que hacerla un profesional, porque necesitan hacer el vacío. Entonces, se pasaron un día entero instalándolo. Lleva tiempo y dinero. El presupuesto fueron, pues, casi 500 euros. La instalación. La instalación. Es que, si ya un aire acondicionado cuesta de colocar, yo me imagino que en circunstancias particulares, como una autocaravana, tienen que surgir cosas, ¿no? Por ejemplo, el propio anclaje habrá llevado su tiempo de replantear, de estudiar. Claro, y han tenido que hacer, bueno, pues, todo el paso de los tubos va por arriba. Lo han tenido que pasar por el techo y han tenido que protegerlo, ¿no? Todo ello va protegido con estas regletas. Se ve guay, se ve correcto. Va a un pedazo de unidad. No sobresale mucho, si se lo están preguntando. Sobresale, lo voy a decir a ojo, pero a 23, 50 centímetros. Teniendo en cuenta que el angular este se viene bastante para acá. Va con refrigerante R32, fíjense. Además, los aires los tienen que hacer instaladores certificados, porque para que la propia garantía del aparato te cubra, tienen como que dar de alta los aparatos y tal, normalmente. Sí, y te tienen que dar ahí una factura, que es la garantía de que la instalación queda bien hecha. Correcto. Bueno, claro, ustedes viven aquí. Eso por descontado, para los que no lo sepan. Pero viven aquí 24 o 7, esta es su casa. Durante 3 años. Por lo tanto, ustedes no piensan o no han pensado el aire acondicionado para estar conectados a una red y usarlo únicamente cuando estén en camping. Efectivamente, tratamos de ser autosuficientes siempre. Lo hemos sido hasta ahora. Camping visitamos muy poquitos. Entonces, claro, ese es el tema. Que andamos mirando algún sistema que pudiésemos llevar con nosotros y no sabíamos en la que nos íbamos a meter al instalar un aire. Hasta que se han metido. Claro, es peso por todos lados, porque ya no es solo lo que hemos visto del split, también la unidad que tenemos afuera, sino la batería que uno necesita para alimentar un aire acondicionado. Claro, y estar tranquilo, por así decir. Claro, es otra dimensión de la energía. A ver, vamos a ver, ¿qué tenéis por aquí? ¿Vas a camperizar tu furgoneta y tienes dudas al respecto? No te preocupes. Ahora me tienes para ayudarte, para asesorarte, para guiarte de forma personalizada en tu camperización. ¿Tienes dudas acerca de la instalación eléctrica? ¿Qué componentes elegir? ¿Cómo redimensionar los aparatos para que luego no tengamos problemas de autonomía? ¿Tienes dudas al respecto sobre la normativa de gas? ¿Debo llevar gas? ¿Es práctico? ¿Es fiable? ¿Qué pongo? ¿GLP o una instalación de butano propano normal? ¿O acerca quizás de la distribución en general? ¿Modifico las plazas de viaje? ¿Qué plazas de viaje puedo poner en la parte trasera? ¿Son homologables todas? ¿O qué distribuciones elegir? ¿Llevar el baño en la parte trasera? ¿En la parte delantera? ¿VC seco? ¿VC químico? Hay muchas decisiones que tomar y mucha información al respecto. Así que si quieres una mano experta y con experiencia que te ayude a llevar adelante tu camperización sin problemas, no dudes en consultarme. Te dejo toda la información en la cajita de información. Un pequeño spoiler, estamos haciendo la puesta en marcha del inversor, que es este que ahora os contaremos, pero esta es la batería que tenéis para alimentar toda vuestra casa. ¿De qué batería se trata? Tenemos ahora mismo 16 celdas de 320 amperios. Son compradas en Aliexpress, realmente es una marca china, que ya hemos tenido en un pasado, ya funcionamos con unas anteriormente, y nos fueron muy bien. Lo que sí, pues hay que tener las nociones de montarlo. Nosotros no las tenemos, gracias a que tenemos personas que nos han ayudado, pues hemos podido montar algo así, ¿no? Claro, claro. Para que lo sepan, al final se trata de una instalación a 24 voltios. Baterías funcionan a 24, el inversor, los boosters, los reguladores solares, todo eso funciona a 24. El inversor hace la conversión de 24 a 220 por un lado, y luego tiene un pequeño transformador para los consumos más, bueno, los consumos más pequeños todavía, a 12 voltios, que transforman al 24 al 12. Pero en general podríamos decir que toda la instalación es a 24 voltios. La batería es un acumulador, lo que acumula la energía que hará funcionar el aire acondicionado. Luego también está el inversor como tal, lo que les dará la potencia, lo que va a coger la energía de la batería, y darle la potencia suficiente para que funcione el aire acondicionado, y funcione también con los picos de arranque que tiene. Ellos tienen una instalación Victron, que a lo mejor la batería es china, pero todo el resto es Victron. Ya os vale, ¿no? Es un MultiPlus 24 3070 amperios, que el último elemento es el de carga. Los 3000 son los 3000 vatios de potencia que da el inversor, que va hasta picos del doble normalmente, 6000 vatios. Ya lo habéis probado con el inversor al aire acondicionado. Ayer. Claro, ayer estuvo en marcha, ¿no? Lo hicimos, sí, sí, sí. Ayer estuvo en marcha ya el... Ayer estuvo con el inversor, estábamos conectados a la corriente de otro lugar, no a nuestras baterías, pero estamos ahora en fase de prueba. ¿Y el otro día que estabais en Castalla? Estábamos conectados también, ahí a la corriente. Vale, bueno, pues... Bueno, luego vemos si esto lo cortamos. De cualquier forma, estáis estrenando un poco esta nueva instalación, porque el inversor lo habéis cambiado, la batería la habéis ampliado también, y el aire acondicionado. Estáis estrenando todo esto, por así decirlo. Tendrán que contarnos en un futuro breve y medio inmediato qué tal les ha ido, si vale la pena, por si alguien se lo está preguntando. Vamos a estar en la ruina, pero muy fresquitos. Podemos hablar de lo económico. Nos hemos pegado muy susto, porque de primeras no pensábamos que la inversión fuese a ser tan grande, y fuimos más a por el aire. Fue como necesitamos refrigerarnos, compramos un aire que nos costó alrededor de 800 euros, fueron 7,90 creo, en una página sí que lo vendían barato. Después ha venido la inversión del inversor, que ya sabíamos que íbamos a necesitar un inversor grande, antes teníamos uno de 800 de Victron. Y lo hemos podido conseguir de segunda mano, este pedazo de inversor, por, han sido alrededor de 700 euros. Batería se nos ha ido a 2.200 con el montaje incluido. Guau, más 2.200. Falta todavía la instalación de aire acondicionado, que han sido casi 500 euros, 470. Y las pequeñas cositas, pues fusibles nuevos, que si la caja, que si el cuadro eléctrico, que si no sé qué, o sea que ya estamos en los 4.500 euros más o menos. 4.500 euros. Para estar fresquitos. Sí, no solo este verano, espero que muchos veranos futuros también. La verdad es que los aires acondicionados son todo un tema dentro de las autocaravanas. Tenemos aires acondicionados a 12 voltios, a 220, específicos de autocaravana, aires acondicionados más convencionales, tradicionales, como el que se han instalado en esta casa, o evaporadores, que ahora también están muy de moda. O sea que es todo esto un mundo de posibilidades y yo no me mojo ahora mismo, no diría cuál es mi solución favorita. Debo decir, para defender nuestro sistema, que sé que puede no ser el mejor para muchas personas, a nosotros nos parecía muy importante el hecho de tener silencio. Si se busca el silencio, creo que este es el más silencioso que se puede conseguir. Nosotros como grabamos aquí necesitábamos silencio y creo que también viene muy bien. Si nos gusta estar en sitios de naturaleza, tranquilos, pues tener una máquina sonando todo el tiempo puede hacerse incómodo. Por otro lado, estábamos valorando lo que era el presupuesto de comprar un enfriador o de comprar algún otro aire acondicionado, Dometic y demás, y con lo que estábamos gastando vimos que verdaderamente podíamos comprar algo así y luego mejorar nuestro sistema. Porque hemos podido invertir en un inversor con el que tenemos ahora carga externa, que antes no la teníamos. Tenemos también un sistema de baterías enorme que nos da para ser autosuficientes sin aire acondicionado durante muchos días. Entonces, bueno, hemos invertido más, pero también hemos mejorado en muchos aspectos. Que eso es un punto muy importante. O sea, no es que solo tengan de repente un aire acondicionado. De repente han mejorado sustancialmente la instalación eléctrica que tenían. En el caso de ellos yo creo que está debidamente justificada la inversión. Que duele al principio. Duele. Pero todo duele. Tenemos también en cuenta que todo lo que metemos en nuestra autocaravana, si llega un día en el que queremos venderla, es valor añadido que se va sumando, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, y por supuesto, para una batería tan grande tendrán que haber unas fuentes de carga acordes, ¿no? Para ello, ¿cómo cargáis estas baterías? Tenemos dos placas solares, una de 600 y una de 450 y llevamos dos alternadores. Uno que alimenta la batería del motor y estas de aquí. Y uno de camión de 24 voltios que nos ayuda a cargar también. De forma permanente, casi que cuatro formas de carga de la batería. Dos boosters. Sí. Dos boosters. De, si no me equivoco, de 15 y 17 amperios. Ajá. Lo sabes mejor tú que yo. Y dos placas solares que en total las placas harán unos... ¿cuántos has dicho? Pues hacen 1050. Que las placas solares están permanentemente funcionando. Así es. Que ya realmente, si lo pensamos, las placas solares ya van supliendo casi el consumo del aire acondicionado. Sí. O sea que... ¡guau, guau, guau! Pedazo de instalación. Sí. La idea con ello era estar, pues cuando estamos circulando, poder poner el aire y no tener un déficit. Ir cargando más de lo que consumimos con el aire encendido. Porque Asia viaja aquí detrás o delante? Asia viaja detrás. Ah, claro. Yo viajo delante. Y lo bueno que tiene el aire es que podemos dirigirlo. Está muy en el centro de la caravana. Claro. Y podemos poner las aspas para que soplen hacia adelante. A ella le va llegando un poco. Y aquí, pues bueno, se distribuye muy bien, ¿no? No queremos que le pegue directamente a nuestra hija. Claro, nunca es bueno. Y a mí me viene muy bien porque no tengo aire acondicionado en la cabina. Es un auto antiguo, es del 94 y no tenemos aire ahí. Ah, amigo. Entonces me permite poder ir con las ventanillas cerradas y no tener que ir tragándome el humo, todo el ruido de la carretera y demás. Claro, claro, claro. Bueno, creo que esta información puede ser súper útil para muchos de ustedes si están pensando en poner aire acondicionado de algún tipo. Esta es una opción más. Ya veis todo lo que hay que valorar a la hora de poner un aire acondicionado. En este caso, la reforma ha sido, bueno, la pobre Whisper va de los nervios ya. Así que gracias, Bambú, por compartirla con nosotros. Ha sido un placer. Gracias a ti. Ya te iremos siguiendo para ver, bueno, a ver en qué queda todo. Pero bueno, ya hemos visto en qué ha quedado y está súper bien. También agradecerte a ti la ayuda que nos has prestado también con todo esto, el sistema eléctrico. Hemos pasado de tener un auténtico caos. O sea, todo etiquetado, organizado, un auténtico maestro. Sí, sí, sí. De formación profesional, pero... Ah, mira, tengo dos etiquetas más. Poca broma, ¿eh? Te salen de los bolsillos automáticamente. Aire acondicionado. Nada mal. Que el cable que hemos puesto ahí... Por si no nos acordamos de qué es un aire. Le ponen al cable negro y al cable blanco también. Y también al aire, hay que etiquetarlo. El aire acondicionado, justamente, que ya es su correspondiente etiqueta. Claro, claro, claro. Porque si no, ¿cómo sabes lo que es eso? Y esta, amigos, ha sido una instalación de aire acondicionado completamente autónoma en una autocaravana. Gracias a Bambú por habernos la enseñado. Y sin más dilación, hasta aquí el video de hoy. Y nos vemos en la próxima entrega. Adiós. 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 Adiós.